El alcalde de CEGIN y el concejal de obras y servicios han comparecido ante los medios de comunicación para informar sobre el solar donde estaba ubicado el corral que se utilizaba en los encierros de San Zenón. Ya hace bastantes años por parte del ayuntamiento se intentó la condicionar dicho solar en una zona verde. Es decir que las obras van a consistir, como se puede observar, en un solar muy grande que está en dos niveles. Hay dos plataformas, una más baja y otra más alta. En la plataforma de abajo lo que se trata es de acondicionar una zona infantil, un parque infantil, con juegos, con su mobiliario, su iluminación, su fuente de agua. Y luego en la plataforma de arriba lo que se trata es de acondicionarlo, hacer un parque como podía ser Juan Carlos I, Eugenio Ibañez, pero tipo pequeño. Se va a hacer prácticamente con obreros del ayuntamiento. Esto quiere decir que dependiendo de las circunstancias, algunos días van a estar trabajando aquí y otros días no van a poder estar trabajando aquí. Con lo cual, si les pido en este caso paciencia y tranquilidad a los vecinos, porque no podemos económicamente contratarlo ni hacerlo de otra forma, pero sí que se van a acometer y esperemos que de aquí a final de año esté toda la zona ya replantada, con el parque puesto y que esté en condiciones. Se ha estudiado como futuro emplazamiento para el corral un solar ubicado en la Plaza de España, junto a la estación de autobuses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!